Música Bueno, bueno, los encontramos con otro nuevo video más para estilo guanaco, se vean Aquí las chicas están practicando Están con todos los ánimos posibles Janet, ya está frente a cámara, ya estoy grabando No se había dado cuenta Toda la espalda estaba mostrando usted Y don Rick, don Rickon, ¿qué va a hacer? ¿Para qué está preparando ahí? ¿Y cómo irá a ser esa competencia? ¿Cómo va a ser esa competencia? ¿Cómo va a ser esa competencia? ¿Para ser en equipo? ¿No hubiera sido bueno poner obstáculos ahí? Bien, sí ¿Unas sillas? Ah, sí Nada Celeste, ¿qué le cuesta, niña? No voy a la silla La vuelta Bueno, pues ahí están en los preparativos para hacer esta pequeña competencia que va a estar muy reñida Las chicas todas están en preparación Yuli, yo veo que esos bandos, ¿qué le pasa a Yuli? Pero que ande grabando, tiene que Que moverse Ir acuerde con los que van Ajá, yo, no, yo voy a ser ¿Vas a competir? No, dice No, hombre, este muchacho que voy a contratar me ha salido a Ruincito a la hora de la hora de la hora de la huevo y dijo que iba a competir ¿De acuerdo? Me dejó en vergüenza porque yo dije, ya traje allí a un competidor, este, traído desde México, dije yo, con honores lo traía, pero me defraudó Pero aún todavía puede entrar a la competencia, ¿va a entrar? ¿Puede entrar a la competencia? Es que aquí porque yo tengo que andar pendiente allí grabando Usted a Don Ricky le gana, yo a usted lo considero bastante pesado ¿Va a Don Ricky que es buen competidor? ¿Sí o no? ¿Ya lo probó, va? ¿O no? Pero si lo considera que es buen competidor, va ¿Va? Venga después ¿Y ahora? Bueno, pues hagan una muestra allí, pues, ¿cómo va a ser la competencia? ¿Y cuál es mi equipo? No, la Marilyn y la Julie Ah, no, y la Janet Amarrense Amarrense Hagan una muestra o explique a Don Ricky cómo va a ser Bueno, y usted se salió y con la Daniela vamos a ir nosotros Ajá, con la Daniela Mi amor Mi amor No roda, se va a amarrar con un llame y con la Daniela Tres a tres Vaya, entonces póngale pausa mientras nos amarramos Bueno, pues ahí están en los preparativos estos chicos Bueno, pues los chicos están preparando ahí, están haciendo una muestra ahí Cómo va a ser esta competencia Amarrados con el lazo Y pasando ahí en modo de Este es en modo de zig zag ¿O no? Arriba y abajo Arriba y abajo, entonces Como dije la canción Arriba y abajo Vaya, este, vaya a darles ahí, pongas en medio y vaya a darles el tiempo, Daniel Diga duro En 3, 2, 1, ya Bueno, pues el tiempo comienza en 3, 2, 1, ahora Corran, ahí pueden correr Vámosle, 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 Maricarmen Ay, Dios 8 minutos de competencia Vámosle, 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 chicas Se quedaron trabadas aquellas Ahí el competidor está Jalenla Jalada, la andan haciendo Vámosle, Maricarmen ¿Qué pasa? No defraude a su equipo Ayúdenle allí Vámosle, vámosle Maricarmen ¿Qué pasa? Quítese las chanclas Tal vez eso le afecta No aguanto ya Es que la carne Pero aquellos sí llevan Aquellos sí llevan ventaja Ustedes a ver qué les pasa, chicos ¿Qué pasa? Vámosle, vámosle Vámosle, equipo de Maricarmen ¿Qué pasa? Yuli Siempre las Yuli A ver qué les pasa Vámosle, vámosle Ya los alcanzaron Ya están cansados Vámosle, Yone No se dé por vencida Vámosle, vámosle Que ya los alcanzaron Apúrese, Yuli El competidor está dando El competidor está dando el todo por el todo Miren Miren Cuando se me quedan así Ni hay algo que el equipo grabar Vámosle Que todavía faltan cinco minutos De competencia Cinco minutos Ahí se ve la resistencia De las personas Mira, aquí nos alcanzamos Sí ¿Ah? Sí, allí la Yuli Y la Mari Carmen A ver qué les pasa Que le den más rápido Sí Sí Sí, corran Oigan ¿Cómo los andan ahuevando? Ya no aguantan Esos dicen Demuestren Que ustedes son fuertes Aguantan El público Ahí está diciendo Que sí aguantan Tenemos público Ahí Corran Mari Carmen Más rápido Maléfica Más rápido Más rápido Ay, Dios El competidor Está dando el todo Por el todo Ay, pero aquí Mari Carmen Y Yuli Están cansadas Ya Jalada La van haciendo Ya no pueden Ya las alcanzan Amale Yuli Usted puede Yuli Amale Mari Carmen Con todo De qué sirve Que hagan cambios Si la persona Ya no aguanta Vámale Mari Carmen Con todo Aprovecha Mari Carmen Con todo Vámale Mari Carmen Ahí donde puede correr Ve Si yo sé que es difícil Pero no es imposible Ay, Dios Vamos Vámale 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 Te muestran Que se puede Carmen Puede Ya no aguanta Ya no aguanta Y aquí no se puede rajar Si uno se raja Tiene que parar El equipo 5 a 10 y 6 Van Ya casi Falta Dos minutos De competencia Vámale 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 Mari Carmen Del todo Por el todo Saque el pecho Por el equipo Vámale Mari Carmen La Janet Y Mari Carmen Con las que ya andan Tancadas Ya Yuli Con todo Menos de dos minutos Faltan ya Menos Vámale Vámale Equipos Mari Carmen Yane Haga lo posible Que ya casi No se den por vencida Jamás Bueno pues Esto está Parece que está Muy pero muy reñido Por avance Con un poquito De la Mari Carmen Las alcanzan Corra Mari Carmen Ponga la presión Ahorita Minuto y medio Falta Minuto y medio Mari Carmen En eso avancen Ustedes Mari Carmen La Janet Ya anda Cansada Vámale Mari Carmen Dele Dele Si se para Allí Hace perder El equipo Tiene que dar Todo Por el todo Un minuto Falta Un minuto Falta No es Nadita Mentira Vámale Mari Carmen Vámale Vámale Con todo Corra Mari Carmen Con todo Con todo Con todo Dele Dele Dale Julia No se manejen El lazo Vámale Vámale Faltan 40 segundos Si Nadita Es mentira 40 Faltan Si Y traiga Lo voy a mostrar Aquí frente Cámara Falta Todavía Falta Falta No estoy Mintiendo Los suscriptores Aquí van a ver Que no estoy Mintiendo También 735 Dele 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 Ay Dios Se dejaron Ganar Vámale Faltan 12 segundos 10 9 8 7 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 Rigo Y Janet Para que vean Que no me he pasado El tiempo 8 8 9 2 2 2 2 Aquí estaba Decían Que yo estaba Mintiendo Bien Así decían Cuando quizás Dos faltaban No Uno Como Y medio ¿Verdad Daniela? Si o no Daniela Va Pues Ganó El equipo De Janet Y Marilyn Pero esto Estuvo Muy Pero Muy Cansado ¿Qué sintió? ¿Qué siente, Yul? La muerte La muerte, cansada ¿Usted, Marilyn? También, mira, hasta ahora su dedo Hasta ahora ¿Usted ya no aguanta? ¿Don Ricky, usted? Ay, Dios Bueno, pues han quedado Cansados Mari Carmen, miren Esta auxilio pidió Pero, Mari Carmen, ¿Usted qué le pasa? No, por ratitos Los otra vez los alcanzábamos Incluso en un momento hasta les íbamos ganando Pero Así es de que no digas que le pasa Pero ya de último, ¿qué pasó? ¿Ya no aguantaba? La Yuli se paró No, no Yo la Yuli se paró No, en la última no Seis, tenían que ser Pero como dijeron Ocho Pero Estuvo interesante Pero cansado Bueno, pues Esperando que los suscriptores Se diviertan Comenten y compartan Nuestros videos Ahí, por favor Saluditos y bendiciones Y no se pierdan El próximo video Porque va a estar muy, pero muy interesante Saluditos y bendiciones Saluditos y bendiciones Saluditos y bendiciones Saluditos y bendiciones Saluditos y bendiciones